fue detenido por la policía nacional un joven acusado de acoso sexual a una menor de apenas cinco años de edad hecho registrado en el sector los fieles de esta ciudad de san francisco de macorís se trata de josé manuel pichardo quien al ser cuestionado niega la versión de lo sucedido la situación era que yo estaba en mi casa entonces la casa donde yo estoy tiene una persiana de cristal entonces yo estaba desnudo ahí en ese ángulo de los cuales había una muchachita de un ángulo de una casa vamos a poner como de aquí a a esa cuadra de la pared entonces había una mucha grande que tiene que estar mirando y le dijo al tío mío porque está tío mío me mira él está como que estaba haciendo esto intencionalmente entonces de ahí me pusieron acoso sexual agrega que no cometió nada indebido no masturbándome no prácticamente no yo estaba era desnudo sí porque yo salí hasta del baño voy a ver algo rápido también porque este negociante desde parte le escuché una voz de alguien que me debe una parte salir rápido después ella me vio y entre para dentro después de una vez en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia para ntn su noticiero regional joanny paulino